Hola, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez Castro de Hojas Políticas en el canal El Chapucero Network de los hermanos Nacho y Mauricio Rodríguez y es un placer saludarles. Pues lo de Bolivia se va volviendo cada vez más grande, se va convirtiendo en una bola de nieve y se entiende porque los perpetradores, los que violaron la constitución, los que destruyeron las instituciones en Bolivia, ahora en nombre de la constitución y en nombre de todas estas instituciones, echaron del país a la embajadora de México en Bolivia. Imagínense ustedes hasta dónde han llegado estas personas y bueno, creo que vamos a escuchar el video, vamos a ver el video para que sea muy vívido, muy claro, lo que esta mujer dice y su gran capacidad de mentir y de cinismo, porque es un cinismo hablar de que el gobierno constitucional, cuando ella fue producto de un golpe de estado y está sostenida, sentada en las bayonetas de los militares. Pero bueno, el video nos va a decir todo. El gobierno constitucional que presido ha decidido declarar persona no grata a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, a la encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero, al cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández y al grupo de los presuntamente diplomáticos encapuchados y armados, solicitándoles que abandonen el país en un plazo de setenta y dos horas. Este grupo de representantes de los gobiernos de México y de España ha lesionado gravemente la soberanía y la dignidad del pueblo y del gobierno constitucional de Bolivia. La conducta hostil intentando ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia de México en Bolivia, desafiando a los oficiales policiales bolivianos y los propios ciudadanos, son hechos que no podemos dejar pasar y han generado consecuencias. Lamentamos profundamente la explicación inconsistente ofrecida por este grupo de diplomáticos quienes afirmaron que han montado semejante atropello para cumplir una visita de cortesía. Bolivia, señores, ya no es colonia de nadie. La democracia recuperada por los bolivianos después de catorce años de dictadura se respeta. El gobierno constitucional de Bolivia se respeta. La dignidad y el coraje de los bolivianos se respeta y se lo valora, tanto como nosotros respetamos y valoramos la democracia en el mundo. El gobierno que presido y en nombre de los bolivianos deseamos aclarar que tenemos la más alta estima y respeto por los pueblos dignos de España y de México. Ahí está, ahí está, mire nada más con qué soberbia, con qué falta de moda. La presidenta de Jugarreta, la títere de los militares de Bolivia, auspiciada desde luego por los Estados Unidos y Donald Trump, que es el que está allí. Entonces, pues ya despacharon fácilmente, recurrieron al expediente de expedir la salida de la embajadora de México en Bolivia, porque pues de esa manera, pues ellas piensan, ellos piensan de que creando esta turbulencia a la entrada de los encapuchados, estos que llevaban capuchas como si fueran hechas en París por Christian Dior. Hicieron el escandalito porque pues nunca se supo, la verdad es que el gobierno mexicano nunca intervino, pues para qué va a disfrazar de Marcos, de su comandante Marcos a dos o tres o cuatro que habían ahí. Entonces fue una trampa porque cuando llegó la embajadora o la encargada de negocios de España en Bolivia a visitar a la embajadora mexicana, pues la verdad es que eso se da mucho en el medio diplomático, se visitan mutuamente, se reúnen, tienen comidas mensuales, tienen una serie de actividades sociales vinculadas precisamente a la relación con todos los países. Ese es un ambiente, por cierto, que se da mucho, se visitan mutuamente, se van a comer, se reúnen en los salones de hoteles, en fin, muchas cosas juntos, van a viajar a veces juntos los embajadores a ciertas regiones. De todas maneras de que fue un montaje y el pretexto, pues donde los van a agarrar para que tengan 72 horas, si son gente de ahí mismo, eran militares seguramente disfrazados. Pero bueno, armaron el pancho, le tomaron videos y los lanzaron a las redes sociales y a la televisión. Y ahora, bueno, pues también se llevan de corbata a la encargada de negocios de España y también a un asistente que estuvo con ella. Y la verdad es que ahí está presente la foto de la embajadora. Es una mujer que tiene una experiencia, digamos, enorme, porque aparte de eso ya estuvo en Bélgica, ya estuvo en los Países Bajos, ya fue embajadora. Y bueno, la verdad es que es una mujer con una trayectoria impecable en los países donde más delicados son y más avanzados están en esto de los derechos de asilo y la libre movilidad de los embajadores en su rango de acción, conforme a las diversas conferencias mundiales que apoyan toda esta actividad. Pues ahí está. Y López Obrador, aquí aparece, mandó algún tuit o algo así. Ah, bueno, dijo que no reconoce, López Obrador dijo que no reconoce a Yanine Áñez como presidenta de Bolivia. Bueno, pues es el jefe del Estado mexicano que dice que es por sus atribuciones constitucionales, ¿no? Les pide y echa a los embajadores, a la embajadora y a sus asistentes. Y bueno, quedó ya, también quedó claro también el apoyo de varias naciones a México en este sentido. Pero Marcel Lebrard, que es el representante, obviamente, el canciller cargado de las relaciones exteriores, ya dijo y dijo que, pues dio precisamente esta información sobre la embajadora y, aparte de eso, pues dijo, dijo exactamente, dijo que no había ningún problema, que las iban a traer, que están evitando que dañen la integridad, ¿verdad? Porque esta gente está dispuesta a matar. Es que ahí están los cinco políticos que le interesa mucho al ejército, digamos, de Bolivia, le interesa mucho capturarlos, porque los van a fusilar, es lo más seguro, porque ahí está el vicepresidente, el declarador del gobierno, digamos, el secretario de Gobernación, sería para nosotros. Y obviamente está la salud, hasta hay otros personajes con gran peso, con gran prestigio, entre la sociedad boliviana, que no tiene nada que ver con dictaduras ni con nada, sino que hacen su trabajo de la mejor manera posible. Si realmente Bolivia no tiene ningún problema de nada, simplemente lo inventaron para echar a Evo Morales del poder y el hecho de que también México lo haya rescatado en algunas condiciones verdaderamente, digamos, pues casi de película, de rescate por el ejército mexicano, pues eso tiene enchilado a ellos y como no han podido echarle el guante a estos cinco, hay más, pero son cinco personajes claves, los quieren apresar, tienen órdenes. Antes de que lanzaran órdenes en descontas suyas de aprehensión, no tenían nada, sencillamente ya después se les hizo fácil dictar órdenes de aprehensión por terrorismo, por subversión, por qué sé yo. Lo que les sobran ahí son pretextos y delitos que les puedan imputar. Pero México pues tampoco nació ayer, no nació anoche, anoche, nació de anoche, pero no nació anoche, y López Obrador pues está también jugando al gato y al ratón con ellos y pues despertando una gran simpatía internacional para México. México, esta acción de echar a la embajadora alecana muchas simpatías a México en su disputa con Bolivia y no se les va a entregar, salvo que los maten, salvo que entre allí el ejército y los mate también amenazado con quemar la residencia. Hay que decir, aclarar que cuando se ha hablado de que ya se venció la renta de la embajada, hay que aclarar que fue la embajada que tenía un edificio, tenía un edificio que ya no corresponde a sus necesidades, hay 10 mil personas, 10 mil mexicanos viviendo en Bolivia y hay una gran cantidad también de bolivianos que quieren salir de Bolivia a raíz de esta crisis, no saben pues dónde se meterse y lo mejor es ir a la embajada de México y viajar a México que es un país que les está brindando calor, les está brindando apoyo, les está dando pues todo tipo de ventajas para que se vengan en lo que pasa allá, si es que algún día pasan estos tiempos oscuros y lo que no tiene ningún movimiento y no va a haber cambios, no hay mudanza, es en la casa de la embajadora, la casa, la residencia, se llama la residencia donde viven los embajadores y sus invitados y todo eso. Ahí es el lugar donde están precisamente los cinco personajes que quiere apresar el ejército que está atrás de Yanine Áñez, la verdad es que ella habla pero a ella nada más le dan cuerda y le dan el papel ya escrito y bueno también que quede claro eso porque la verdad es que no hay ningún problema, ellos no se van a mover y en el camino lo pescan, porque si hubiera que moverlos a ellos de un lugar a otro sería muy, muy, muy peligroso, pues por fortuna para ellos y para nosotros también que queremos a Bolivia y queremos la democracia, pues allí queda. Yo les invito a, este tema va a seguir luego, esta es una telenovela muy larga, yo les invito por lo pronto a suscribirse a Hojas Políticas.